En este caso no hay un conflicto de intereses, hay un conflicto de derechos. Nosotros hemos trabajado, tenemos el derecho adquirido y que se nos pague. Por eso no podemos tomar ya, éramos cansados de esta burla, porque es una burla. Es burlarse, el Ministerio de Trabajo se burla de los trabajadores, porque los trabajadores en este momento le dicen, espere 20 días más para ver si le terminan de cancelar su sueldo. Y así hemos venido pasando el año 2019 y el año 2020 con todo esto de la pandemia. Nosotros estamos en una extensión de tarea, no me paga, no salgo a trabajar. Eso es lo que estamos realizando, porque lo dicen en el marco legal. Y nosotros hemos solicitado que se haga una mesa de diálogo, hasta el día de la fecha nunca hemos sido atendidos. ¿Esto es por tiempo indeterminado? Por tiempo indeterminado.